¡Hola Tauro! Hoy es miércoles 27 de febrero de 2019 y en el plano sentimental estás iniciando una nueva fase en tu vida que se ha perfilado concretamente desde que comenzó el año, hace ya casi dos meses. Si el trabajo diario te está tomando demasiado tiempo y no te deja espacio para tu esparcimiento, deberás hacer algunos ajustes inmediatos en tu horario a fin de aprovechar mejor tu día y no concentrarte solamente en una sola cosa. No olvides que los fines de semana son para descansar y no para tener que ir agobiado o agobiada por no haber estado a tiempo en lo que tenías que estar. Te envuelve una ola afortunada relacionada con actividades sociales. El amor es real en tu vida, máxime en estos momentos. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estás muy bien aspectado o aspectada en términos de salud, pero esto no quiere decir que te vayas a descuidar. Ni se te ocurra realizar actos temerarios que luego te causen serios problemas por no haberte protegido adecuadamente, sobre todo cuando salgas a la intemperie. En cuanto al trabajo, te encuentras en un tono creativo durante este periodo astral, lo cual es estupendo para ti si estás buscando un empleo o tratando de sacar adelante lo que ahora tengas. Tu actitud perfecta te evitará muchísimos problemas futuros. En cuanto a la economía, aunque en estos momentos no tengas lo que necesitas, verás como en pocos días se solucionarán esas situaciones económicas. Hay un tono muy próspero en el ambiente, acentuado por el tránsito del planeta Mercurio, que es el planeta de las comunicaciones. Por lo tanto, es un día excelente si tienes que negociar con tu banco, una mejor condición o si tienes que buscar nuevas situaciones que sean más productivas. En cuanto al amor, ¿hubo problemas malos entendidos o sospechas? Hay un tono fuerte dentro de tu vida amorosa porque entiendes que más se consigue con el amor y la persuasión que con la imposición o la fuerza. Tu peculiar carisma envolverá a todos con su encanto y el impacto de tu personalidad de hoy miércoles se acentúa y se impone. Así que, excelente día también para las declaraciones de amor. En cuanto a si estás soltero o soltera, precisamente eso, las declaraciones de amor y sobre todo, la responsabilidad que tienes con la gente a la que quieres. Pueden ser amistades, familia o esa persona especial. Es como que te vuelves tremendamente responsable de las cosas que suceden. A nivel energético, hoy tu energía es intermedia, mediana, sin ningún sobresalto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu buena disposición para resolver rápidamente todos los asuntos pendientes. En negativo, lo que tienes que evitar es reclamar atención constante sin respetar el tiempo ajeno. Y cuidado, confiar en personas que son emocionalmente inestables. Sobre todo porque al final te acaban volviendo loco o loca con sus historias y tú eres un signo muy estable o, por lo menos, que aspiras a la estabilidad máxima. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy es un día maravilloso para potenciar también la comunicación y la forma en la que estás desarrollando tu propio método de estudios. Si estás estudiando algo muy denso y no terminas de entenderlo, día excelente también para buscar refuerzos o algún colaborador o colaboradora que pueda darte su visión, su punto de vista diferente. En cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario. Hoy te sientes muy bien con personas de este signo porque es como si compartierais puntos afines, como si pudieseis hablar de todo. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario. Hoy con Acuario se potencia mucho la parte más espiritual y, sobre todo, la posición más intelectual también. Podéis comunicaros a nivel más profundo, más inteligente. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo. Hoy con Leo te sientes bien, sientes tranquilidad y acción directa. Podéis hacer un montón de cosas de una forma muy, muy directa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Sin más, disfruta de tu excelente día, Tauro. ¡Hasta mañana!